Hola, ¿qué tal? Ya muchos de vosotros me conocen. Soy Machelin Díaz, abogada experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. Antes que nada, os invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales donde te mantendremos informado con todas las novedades en materia de extranjería, nacionalidad y emprendimiento. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo sistema para la petición de cita previa en la oficina de extranjería en Barcelona. El pasado primero de octubre de este año se habilitó un nuevo sistema de petición de cita previa con el fin de mejorar el funcionamiento en los trámites electrónicos en la oficina de extranjería de Barcelona. Los trámites que se podrán agilizar bajo esta nueva modalidad son tarjeta de residencia de familiar de Ciudadanos de la Unión, sólo la inicial, la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, todos los arraigos, las reagrupaciones familiares, la autorización de residencia para menores, hijos de residentes legales y la autorización de residencia independiente de familiares reagrupados. Para utilizar este procedimiento, la persona interesada no debe tener una cita ya asignada. La petición de cita se realizará rellenando el formulario electrónico habilitado al efecto que está disponible en el sitio web de la delegación de gobierno en Cataluña. El formulario únicamente será válido para su presentación a través del registro electrónico común RET con certificado electrónico. Deberá adjuntarse al formulario de petición de cita la documentación completa exigida en cada caso en la hoja informativa correspondiente al trámite específico para el que se pida la cita. La aportación de documentación anexa al formulario de petición de cita se realiza electrónicamente con las siguientes características. Documento en formato PDF en blanco y negro y con la resolución mínima necesaria para que sea legible. Deberá realizar un solo envío con un mínimo de tres ficheros. El primer fichero contendrá únicamente el formulario de petición de cita y se denominará petición de cita. El segundo fichero contendrá la totalidad de hojas del pasaporte y se denominará pasaporte. El tercer fichero y en su caso los siguientes contendrán la documentación que adjunte que debe de ser la documentación completa requerida para el trámite que figura en la hoja informativa que corresponda al mismo. La documentación debe presentarse en el mismo orden que figura en la hoja informativa correspondientes. Estos ficheros se denominarán documentación adicional 1, documentación adicional 2, documentación adicional 3. A través de los registros electrónicos común pueden adjuntarse un máximo de cinco ficheros. Tamaño máximo de cada fichero 5 MB. Tamaño máximo del conjunto de ficheros a juntar 15 MB. Se asignará cita únicamente si se siguen las instrucciones anteriores y si se adjunta el formulario de petición de cita con la totalidad de la documentación exigida. En caso de que la documentación que se adjunte sea insuficiente o bien se detecte que la persona interesada ya dispone de una cita previa, se le remitirá una comunicación por correo electrónico y no se le asignará la cita solicitada. En caso de asignación de la cita, la misma se le comunicará vía SMS y o correo electrónico con una antelación de 10 días hábiles. El día de la cita deberá comparecer personalmente en esta oficina la persona extranjera titular de la solicitud o el padre, madre o representante legal en caso de menores, para firmar la solicitud y portando la documentación original que se corresponda con la que ya envió electrónicamente al solicitar la cita. Si no sabes cómo pedir la cita para realizar el trámite de extranjería, llámanos. Recuerda que puedes realizar una consulta online de manera gratuita a través de nuestro portal web masellindias.com. Estas consultas son respondidas por orden de llegada. Si te urge tramitar tu consulta de manera rápida, puedes llamarnos a nuestros teléfonos gratuitos para solicitar una cita con nuestros abogados que aparecen aquí en pantalla. Para las personas en el extranjero, pueden agendar una consulta online vía Skype a través de nuestra página web o pueden solicitar cita previa al correo de consulta arroba masellindias.com. Somos Masellindias, abogados de extranjería. Recuerda seguirnos en las redes sociales donde podrás estar al tanto de todas las novedades en materia de extranjería, nacionalidad y emprendimiento. Si te ha gustado el contenido de estos vídeos, no olvides compartirlo y sobre todo suscribirte a nuestro canal. Hasta el siguiente vídeo, un saludo.